¿Te acuerdas del Boeing 737 MAX, el que se estrelló dos veces y se armó bien gorda? Pues ya solucionaron todos los problemas que tenía, está volando de nuevo, pero está teniendo problemas otra vez. Sí, en el último mes ha tenido dos incidentes que son, podríamos catalogar, de bastante serios. Os voy a compartir la pantalla para que podáis verlo y vamos a explicar qué es lo que ha pasado y si realmente tendríamos que preocuparnos. Bueno, tenemos aquí la noticia, dos Boeing 737 MAX han experimentado problemas en sólo unos días de diferencia. Esto cuando suele ocurrir, no hay que pensar que ha sido suerte, sino que suele ser realmente que ha sido una mala suerte tal, pero estamos hablando de aviación, el sector más seguro del mundo. Hay que indagar en si realmente ha sido mala suerte o si verdaderamente ha podido ocurrir algo que haya llevado a eso. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en septiembre del 30 de septiembre de 2023, un Boeing 737 MAX hizo un Rejected Takeoff, esto quiere decir que estaba intentando hacer un despegue y por cualquier motivo lo tuvo que cancelar en el aeropuerto de Denver. Bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle, aquí tenemos unas fotos, vamos a meternos para poder verlas. O sea, fijaos en el daño que tiene aquí, esto parece ser el tren de nariz, si no estoy equivocado, es el tren... Ah, pues igual no, igual no, porque esto parece un motor, igual no es el tren de nariz, o igual sí, no sé la verdad cómo es el tren de aterrizaje del 737, pero estos son los motores, así que esto es la parte de atrás, no, 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 esto no es la nariz, esto es el Main Landing Gear, en uno de los lados. Esto es de lo mismo, el problema es que a esto ya le habían quitado toda la parte de la rueda y simplemente pues había quedado la llanta, o no sé cómo se llama realmente en aviones, pero, ostras, está muy destrozado, no creo que sea la misma, o sea, seguramente hayan sido un fallo en los dos. Ostras, pues si ha sido un fallo en los dos es bastante más grave de lo que pensaba. Bueno, vamos a mirar cuál ha sido el otro caso en el que ha pasado esto. El 3 de octubre de 2023, o sea, tan solo unos 3 o 4 días después, otro 737 MAX tuvo una explosión de 2, o sea, que explotaron 2 de sus ruedas. El avión, que esta es la matrícula, sufrió tal, no sé qué, en Chicago. Todas las personas pudieron desembarcar sin problema, vale, vamos a ver las fotos también, al final las fotos es importante poder verlas. Aquí parece que están, vale, las fotos son mucho menos graves, por lo menos lo que se puede ver, comparada con el otro caso, porque aquí no parece que haya habido una explosión, fuego ni nada, porque claramente en las otras había aparecido un fuego y lo habían tenido que apagar, y la cosa aquí, pues, podía haber acabado muy mal. No es así en este, el del 3 de octubre. Entonces, lo que yo quiero hablar ahora es si es normal que ocurra esto. A ver, normal no es, desde luego, pero tampoco es una cosa súper mega hiper extraña. Cuando haces un rejected takeoff, eso quiere decir, como he dicho antes, que estás poniendo máxima potencia a los motores y por cualquier motivo tienes que cancelarlo, porque, yo qué sé, se te ha roto un motor o algo se te ha cruzado por medio de la pista, cualquier cosa, pues, en ese caso tienes que pisar los frenos a tope. Cuando se hace eso, pues, os voy a enseñar un vídeo de lo que ocurre. Mirad, esto es un Boeing 777 Brake Test. Básicamente, lo que están haciendo es ver cuánto puede frenar el avión para ver, pues, cuánto tardaría, o sea, metiendo una cierta carga en el avión y tal, pues, cuánto tardaría, cuántos metros y cuántos segundos tardaría el avión en frenar, porque todo esto, pues, se hacen cálculos y todo, pero luego hay que hacerlo en la realidad para saberlo. Entonces, vais a ver lo que ocurre, ¿vale? Aquí tenemos el 777, ya está frenando, ¿vale? O sea, ya está perdiendo velocidad. Esto es, seguramente les hayan dicho, frenad cuando yo os diga a tope, ¿vale? Y a los pilotos en cualquier momento les dicen, ya, y entonces tienen que empezar a frenar. Y vais a ver, es una auténtica locura, porque vi esto así, pues, no parece que tenga tanta deceleración, no parece que, no sé, yo aquí no veo nada raro, pero mirad esto, está saliendo humo, ¿vale? O sea, vais a ver ahora, porque no solamente es humo, sino que también se empieza a ver fuego. Esto es porque los frenos se sobrecalientan muchísimo, mirad esto, ¿vale? Entonces, en el caso en el que estaba aterrizando, que será el segundo, el del 3 de octubre, estaban aterrizando, mirad aquí también, fuego, o sea, es una auténtica locura. Bueno, realmente no sé si es fuego o que las pastillas, los discos están a máxima temperatura, no sé si realmente llega a ser fuego, pues puede ser que sí perfectamente, o sea, es una locura. Aquí, pues, no sé si se verá, pero llegarían los bomberos y tal. Claro, esto estaba preparado para que esto, mira, ahí parece que ha explotado algo, ¿eh? Esto es una explosión, seguramente. Esto estaba preparado para que esto ocurriera, pero claro, si esto te ocurre en un día normal de operación, pues obviamente no van a estar los bomberos preparados, ni tú vas a estar preparado para desalojar el avión, ni nada. Entonces, bueno, yo creo que no es que sea normal, pero tampoco creo que sea un problema de diseño, ni algo que debamos preocuparnos, porque si ha sido porque el piloto ha frenado, pues lo que sí que habría que hacer es investigar si en este nuevo diseño del Boeing 737 MAX, por cualquier motivo, se tiende más a que exploten las ruedas, a que se dañen los frenos, etc., cuando el piloto frena demasiado, porque puede ser que por cualquier cosa nueva que hayan introducido, pues no sé, se refrigere peor o cualquier cosa similar, pues tolere menor, por así decirlo, frenado, ¿no? Entonces eso sí que sería preocupante y ahí se tendrían que cambiar cosas y Boeing perdería una pasta brutal. Las aerolíneas, bueno Boeing, las aerolíneas perderían una pasta brutal, porque hasta que no metieran todos estos nuevos rediseños, pues los aviones no podrían volar, eso significaría que tendrían aviones parados, por lo tanto las aerolíneas estarían perdiendo dinero, por lo tanto seguramente Boeing perdería confianza de aerolíneas y eso en el futuro les llevaría a perder dinero. En fin, esto es todo el loop que hay en la ingeniería aeroespacial. Y también quería poneros alguna otra toma, por ejemplo, bueno, primero quería ver desde este punto de vista, desde las ruedas, esto no es cuando haya habido un accidente ni nada, es simplemente para ver que cuando la rueda toca el suelo, ¿vale? La temperatura a la que se ponen los neumáticos, ya no solamente por los frenos, sino también por la fricción con el propio suelo, el humo que sale es realmente la rueda quemada. Y eso es el humo, básicamente. Entonces, fijaos que la rueda pasa de ir de 0 a 200, no sé cuántos kilómetros por hora, pues en, no sé, en milésimas de segundo. Entonces, eso hace que aumente muchísimo la temperatura y por eso, pues, se quema, básicamente. Entonces, claro, eso, sumado con la gran presión que tiene la rueda, etcétera, O sea, realmente el tema de los trenes de aterrizaje en aeronáutica es una cosa muy importante porque si una rueda explota, puede dañar, o sea, puede explotar, literalmente, puede dañar el fuselaje y eso ya sería súper grave. O sea, el fuselaje, las alas, tal, eso sería hiper mega grave. Así que nadie quiere que eso suceda, pero por eso, precisamente, pues se pone muchísimo esfuerzo en el tema de los trenes de aterrizaje, que por si no lo sabéis, en lugar de ir con aire, estoy esperando para ver cómo toca aquí la rueda, fijaos. Aquí está poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ahí va, pa, ¿vale? O sea, locura. En lugar de ir con aire infladas, como las ruedas de un coche o lo que sea, van con nitrógeno, porque es un gas, gas noble, ¿se dice? No me acuerdo ya. El caso es que, como es un gas noble, a causa de las altas presiones y altas temperaturas, pues tiende a variar menos que el aire. Tiende a interactuar menos, etcétera. Oh, mirad este tren de aterrizaje que interesante, que gira cuando sale. Está bastante curioso. De hecho, quería enseñaros ahora otro vídeo que tiene que ver con esto. Quiero ver este aterrizaje porque tiene pinta de ser bastante curioso. A ver. Fijaos aquí. Y aquí cuando... Madre mía, la cámara la lleva abajo, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué buena toma! Me ha molado mucho este vídeo. Pero os quería enseñar... Esto, por ejemplo, es un aterrizaje en Houston 2009 y por un problema salió... O sea, se incendió... Bueno, se incendió. Se generó fuego en el tren de aterrizaje. Vale, mirad aquí. Claro, esto es muy grave porque vosotros pensad que esto empieza a tener fuego, el fuego sube para arriba. Y esto está en 9 personas. Aquí a lo mejor hay 150 personas. Es una cosa súper grave. Y las alas tienen combustible. Pero, cuidado, no os asustéis tampoco demasiado porque esto está muy estudiado. O sea, esto se asume que puede llegar a pasar y por tanto, pues, la estructura del ala y todo se diseña para que el fuego, en caso de que ocurra, tarde muchísimo en propagarse, etc. Esto lo digo porque yo lo he estudiado en la asignatura de certificación. Así que, sí, es un poco guau, pero tampoco os preocupéis muchísimo. Y también quería enseñaros este, por ejemplo, que es un aterrizaje en el que, fijaos, que la rueda delantera, por cualquier motivo, no ha girado, ¿vale? Este tiene pinta, no sé, seguro que es un A320. No sé muy bien cómo funciona. No sé si es un A320 ahora. No sé muy bien cómo funciona el tren de aterrizaje, pero tiene pinta de que... Igual no es un A320, ¿eh? Igual sí. Pero tiene pinta de que cuando se mete, gira. Y por cualquier motivo, ahora, no ha vuelto a girar para ponerse bien. Entonces, fijaos como, claro, vosotros pensad que en el momento en el que toque la pista, esto no va a rodar como una... Como si fuera, pues, una rueda normal. Esto va a ser, pues, como arrastrar metal, básicamente, ¿no? Y entonces, claro, pues imaginaos lo que va a pasar. Vamos a verlo. Pero... ¡Fua! Yo no sé si en estos casos se lo dirían a los tripulantes. Yo creo que sí. Que les dirían, preparados para un aterrizaje de emergencia. Hay un problema con el tren de aterrizaje y tal. Pero no sé, es posible que no, ¿eh? Para que no ocunda el pánico. Vale. Aquí lo tenemos. Ya va a tocar la pista. Y... Vale. He tocado ya con la rueda de atrás. Y... Está bajando. Claro, supongo que esto lo querría hacer poco a poco, poco a poco. Para que, pues, generara el menor daño. Pero es que, claro, fijaos. Esto es literalmente una placa de metal. La empieza a arrastrar. Y, claro, el avión, pues, obviamente no se frena. Siga arrastrándola. Claro, imaginaos la temperatura en las placas de metal. Mira, ya está fuego. Pues ya estaría. Y, claro... Es lo que digo. El avión va con combustible. Esto puede terminar muy mal. Generalmente, cuando ocurre... Madre mía, lo ha derretido completamente. Lo ha destrozado. Generalmente, cuando esto ocurre, los bomberos están preparados en las proximidades para que, en cuanto llegue el avión, empiecen a echar agua y la temperatura baje. No sé si, de hecho, se verá los bomberos. Mira, aquí ya están, ¿sabes? Se ha tardado muy poco. En caso de que hubiera llegado el fuego a extenderse un poco más, seguramente los bomberos habrían llegado a tiempo para poder apagarlo antes de que entrara dentro de la propia cabina. En fin, gente. No os preocupéis. Como veis, el Boeing 737 MAX es un avión muy seguro. A pesar de todo lo que ha pasado actualmente, no hay que preocuparse. Y, bueno, este tipo de problemas, pues, son cosas que a veces suceden, pero son menos graves de lo que generalmente parecen. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y se me olvidaba hacer el spam correspondiente. Ahí tenéis el libro, el manual para pensar como un ingeniero aeroespacial. Lo tenéis en Amazon y está gustando muchísimo a la gente que lo está leyendo. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente.